Hola amigos, yo soy Ana Renz, pues quedan pocos días para esta contienda electoral y las cosas se han puesto muy intensas. Pero hoy vamos a platicar de Josefina Vázquez Mota. En estos días he estado observando cómo la candidata por la gubernatura del Estado de México del Partido Acción Nacional ha dado algunas entrevistas de verdad que fatales. La mujer no ha mejorado en su comunicación y eso que ya fue candidata presidencial, pero quedémonos con eso. ¿Recuerdan cómo perdió Josefina? ¿Cómo era cuando era candidata con sus spots todos oscuros? O sea, de verdad, y todavía busca ser gobernadora de un Estado que ni siquiera conoce. Eso es no tener dignidad. Y digo no tener dignidad porque es capaz de realmente exponer su nombre, su imagen y lo poco que le queda solo por negociar futuros puestos políticos para sus familiares. Y guarden este video porque en unos meses van a entender del por qué estoy diciendo esto. Es increíble cómo Josefina no cambia. Ella va ahí a perder, va con todo. Y lo peor del caso, lo más penoso del caso, es que en próximos días veremos cómo cae. Veremos un rotundo fracaso por parte de Josefina que no será una historia nueva. Pero lo peor es que ella se va a dedicar en próximos días a echar culpas, a repartir culpas. Que no es por ella, que su campaña va mal, que no es por ella, que va a perder. Va a repartir culpas como le encanta. Así que los colaboradores de Josefina Vázquez Mota en próximos días se preparan para decirle adiós. Adiós. Y no le van a decir gracias jefa porque no tienen nada de qué agradecerle.